Buenos días developers, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes y toca vídeo. Antes de nada, pediros disculpas porque hemos estado unos mesecillos un poquito ausentes, pero la razón es que hemos estado tomando o cogiendo ideas para el canal que esperamos que os gusten. Hoy retomamos el vídeo de Strapi con Angular, ese que parece la obra de la escorial. Sí, lo siento. Pero hoy seguro que lo acabamos. Nos tocan las directivas, que son unas estructuras que nos van a permitir pintar el resultado dentro de nuestros HTMLs. Os va a gustar. Sé que me queda pendiente el vídeo, o que me habéis pedido en el canal, el vídeo de hacer login con Angular y Strapi. Y lo haremos en uno de estos vídeos que vamos a hacer estas próximas semanas. Pero hoy dejo cerrada esta serie de vídeos de Angular con Strapi. Espero que os guste. ¡Comenzamos! Bien, vamos a recapitular un poco lo que teníamos hecho hasta ahora. Habíamos creado un servicio, ¿vale? Este servicio lo que hacía era llamar a la API de Strapi y se traía cierta información. Evidentemente, este servicio no está ni por asomo terminado. Nos queda mucho todavía para llamar a todos los elementos de Strapi, ¿vale? Y recoger la información. De momento, aquí hacíamos una petición de todas las categorías. Bien, también habíamos hecho los modelos y habíamos explicado qué eran. Y habíamos creado algunos componentes y habíamos explicado también qué eran. Las rutas las habíamos definido, una para la carga por categorías y otra para la búsqueda por nombre. Y habíamos conseguido, en este caso, pintar en el app component a través del TS. Que nos habíamos hecho una consulta por categoría, ¿vale? Habíamos hecho una consulta de servicio para traernos las categorías y habíamos pintado las categorías. Y aquí es donde lo dejamos en el último vídeo. ¿Cuál fue el problema? Que nosotros nos traíamos las categorías en este array, ¿vale? Llenábamos esta propiedad del TS de elementos de array de tipo categoría y lo pintábamos en el HTML, pero en este caso lo pintábamos de una forma un poquito cutrilla, ¿vale? Todo hay que decirlo. Que es directamente, llamábamos a la posición del array y pintábamos tanto su valor como su identificado. Bien, aquí es donde entran las directivas o donde empiezan las directivas. Existen dos tipos de directivas. Existe la directiva de atributo y la directiva de estructura. Esta que vamos a utilizar ahora es una directiva de estructura. Se llama ng-for. Estructura. Joder, te me lengua la traba. Se llama ng-for. En este caso me va a permitir coger una superficie iterable, que va a ser el option, y darle diferentes valores en función de un bucle o recorrer un array de categorías. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a quitar, por ejemplo, este option. Vamos a vaciar estos elementos. Y vamos a dejar el option vacío. Bien, esta es mi superficie iterable. Aquí es donde yo voy a repetir todo el rato todos los elementos que quiero pintar de mi array de categorías. Para ello voy a utilizar una directiva de estructura. Y en este caso es ng-for. Ng-for se escribe de la siguiente forma. Asterisco, porque es la nomenclatura de directiva de estructura. Ng-for. Igual, abrimos y cerramos llaves. Y lo que hacemos en este caso es poner como una especie de bucle dentro de... Bueno, como una especie de bucle, no. Un bucle dentro de este ng-for. Vamos a declarar una variable que va a ser categoría de el array de categorías. Of the array categorías. ¿Vale? Con esto ya estamos recorriendo este array de categorías y estamos obteniendo una categoría. Ahora, dentro de este ámbito, dentro de esta estructura option, ahora mismo tengo una categoría que yo puedo pintar diferentes valores, tanto en el value como en el option. ¿Cómo? Pues como hemos hecho hasta ahora. En este caso, aquí dentro hacemos doble llave. Pintamos aquí un... A ver, que me estoy equivocando. Categoría. En este caso sería .titulo. Y en value, como lleva corchetes en este caso, pinto como si fuera una estructura de JavaScript válida. En este caso, categoría .id. ¿Por qué categoría .id? Porque es el id el que utilizo para recargar la página. Con esto, ¿vale? Una vez hecho esto, si recargamos la página, obtenemos lo mismo que teníamos antes, que era un array de categorías. ¿Vale? Y me sigue funcionando las rutas correspondientes a la carga del elemento correspondiente de la categoría. Perfecto. Eso no ha cambiado. Bien. Vamos a hacer el siguiente paso. Hemos visto el NGFOR. Vamos a ver otra vez, para volverlo a explicar, para ver otro ejemplo, un NGFOR. Para ello me voy a traer de la categoría correspondiente que cargo en cada momento, o laboral o personal, me voy a traer el listado de usuarios de dicha categoría. En este caso, necesito acceder al servicio. ¿Vale? Este servicio me va a permitir obtener todos los contactos por categoría. Así que, vamos a ello. Voy a servicio. Bueno, voy a quitar esto, que ya no sirve para nada. Son datos que ya no vamos a utilizar. Y vamos a ver, getContacts, también lo voy a quitar. Bien, vamos a crearnos una función que sea, getContactsByCategory. Voy a obtener contactos por categoría. ¿Qué van a recibir? Pues en este caso, un parámetro, categoryID. Vale, esto me va a devolver una promesa. Con una categoría completa. Al revés. Bueno, recordamos que en este caso, en el ejemplo de Strapi, si traíamos una categoría, la categoría me traía toda la información de la categoría y todos los contactos de dicha categoría. Un array dentro de ese objeto categoría. Con lo cual, es lo que voy a necesitar. Para ello, voy a hacer un return de this.httpClient, que esto ya lo vimos en un vídeo anterior. Voy a obtener get y voy a obtener una categoría. Ya no obtengo todas como arriba, sino obtengo una concreta. Entonces, le paso a este método la url, base url. Voy a hacer esto con un template literal. No, aquí mejor. No, aquí. Template literal. Donar. Disurl. Y le voy a concatenar. En este caso, categorías. Categoría, no. Categoría. Categorías. Y el id de la categoría. En este caso sería category. P. Categoría id. Y cierro el template. Algo me estoy equivocando por aquí. Ah, me falta el tupromise. Porque es una promesa. Vale, como lo convierto en promesa, me falta el tupromise para que esto funcione. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí. A ver. ¿Qué error me está dando aquí? Entonces, estoy haciendo una petición por el método get con el id de una categoría a la url, que es localhost1337 barra categorías barra el id de la categoría y eso me tiene que devolver una categoría en concreto. ¿Vale? Si hacemos la prueba categorías barra uno, por ejemplo, me devuelve, veis, todos los datos de una categoría y un array de contactos con todos los contactos. Por eso, en este caso, es tan interesante traerse la categoría por id. Perfecto. Vamos a ver si nos llega a dónde nos tiene que llegar el tema. ¿Dónde nos tiene que llegar el tema? A lista de contactos. Lista de contactos tiene aquí una especie de card. ¿Vale? Donde vamos a pintar los contactos y tiene aquí un TS donde vamos a recibir esos contactos. ¿Dónde los vamos a recibir? Evidentemente, cuando carguemos ¿Vale? Dicho componente entonces lo vamos a recibir dentro del ngonimit. Para ello, lo que voy a hacer es crear una serie de elementos que me permitan recoger esos valores. Voy a crear una array de contactos que va a ser de tipo contacto. Voy a crear una categoría. Un objeto categoría. Categoría. Que va a ser de tipo categoría. Y de momento nada más ya iré viendo si necesito alguna cosita más. Vale. Tengo el servicio inyectado dentro del constructor. Luego lo puedo utilizar. Y voy a necesitar acceder a la ruta activa y voy a necesitar también el router. Así que voy a inyectar los dos elementos. Private router de tipo router y dejo que se me importe aquí arriba. Perfecto. Aquí me falta un punto y coma. Otro punto y coma. No. Perdón. Una coma. No un punto y coma. Y inyecto el activate root activate root activate root activate root aquí y dejo que se me importe también aquí arriba. Perfecto. Private oye esto es un poquito espeso. Perfecto. Ya tengo los tres elementos los tres inyectables que necesito para trabajar. El servicio que me va a permitir hacer la petición. El activate root que me va a permitir capturar la ruta activa y el private router que me va a permitir acceder a valores de la ruta. Bien. Dentro de ngoninit lo que voy a hacer es buscar en este caso primero el activate root para ver qué valores me pasan por la ruta activa. Entonces this.activate root punto params punto subscribe ¿vale? Me suscribo a los parámetros de la ruta y lanzo un observable que me permita recoger esos valores. en este caso vamos a tener aquí un params y este params me va a permitir sacar voy a hacer un console log de params para ver qué parámetros me lanza la ruta y cargamos el componente. vamos a ver ahí bien tenemos aquí localhost 4200 y abro mi consola ahí estamos recibiendo el objeto de las categorías y aquí estamos recibiendo un objeto en blanco porque no le estamos pasando ningún tipo de parámetro vamos a ponerle aquí un params para saber que es el parámetro que estamos recibiendo y efectivamente es este objeto vacío el que estamos recibiendo ¿vale? si yo cambio a categoría laboral e inspecciono el elemento aquí el params ya me está devolviendo lo que la ruta había definido como categoría id ¿vale? y aquí en personal me pasa tres cuartas de lo mismo y en la ruta recordamos había definido que si la ruta se conformaba con una parte estática y una parte dinámica esa parte dinámica se llamaría categoría id y esto me va a permitir recoger el valor de la categoría con el activate root muy bien pues vamos a guardar ese valor de la categoría dentro de donde me toque en este caso vamos a crear una categoría bueno no me falta vamos a llamar directamente aquí a this.categoría sería igual dis.agenda service punto get contact by category y le paso aquí el sería params punto cat id si no recuerdo mal si voy ya sé que tengo un error pero no me dejas llegar bueno el error es que esto está esperando un tipo categoría y esto me está devolviendo una promesa vale con lo cual tengo que hacer un await aquí para esperar a que se resuelva la promesa y en el ámbito de este await en esta función tengo que hacerla asíncrona asíncrona ahora ya me falla vamos a ver si recibo la categoría completa perfecto hago un console log y pro presiono consola ahí tenemos categoría 2 y estamos devolviendo toda la categoría con toda la red de contactos perfecto ya nos está llegando la información vamos a ver si yo cargo la categoría 1 si devuelvo os recibo perfecto la categoría 1 laboral y recibo 4 contactos que son Juan, Joaquín, Octavio y Nuria perfecto ahí arriba recibimos Mario, Lucía, Fernando y Raquel estupendo ya tenemos los datos aquí ya tenemos los datos ahora solo tenemos que pintarlos de este objeto voy a separar el array de contactos que es lo que a mi me hace falta para pintarlo dentro del del template así que le voy a decir que dis.array contactos es igual a dis.categoría punto y en este caso es contactos vale que si veis aquí es como se le llama a ver vamos a cargar esto aquí quito el console.log bueno lo vuelvo a poner un segundito dis.categoría es contactos el array de contactos es el que yo quiero bien pues de este array de contactos voy a dejarlo aquí comentado por si acaso lo necesito dejar un espacio que si no el ts salta array contact los estoy llenando de todos los contactos vale de todos los contactos del array con este array de contactos que para no equivocarme voy a hacer un console.log tenemos cuatro contactitos muy ricos que vamos a pintar en nuestro elemento en nuestro componente bien ya tengo todo el material listo este router lo utilizaremos un poquito más adelante ya tengo todo el material listo ahora solo tengo que pintarlo en el html para ello voy a hacer las cositas aquí que me despisto y voy a abrir el html del componente en el que estoy voy a detectar la superficie iterable esa superficie que se tiene que repetir en función del contacto esa superficie en este caso va a ser esta columna vale la columna de tres va a ser el elemento que se repita dentro de mi agenda para pintar un contacto bien esta es la que va a estar dentro del ámbito del ng4 en este caso vamos a repetir este elemento a ver que he hecho por aquí esto vamos a repetir este elemento con la directiva ng4 bien y vamos a crear let contacto off array contacto bien ahí ya tenemos en este caso nuestro elemento y simplemente pues ahora tenemos que rellenar los campos vamos a poner aquí bueno esto lo vamos a poner entre corchetes para poder pintar ahí dentro una sentencia javascript valia y ahí ponemos contacto punto y aquí era imagen url vamos a vamos a ver la consola abrimos el array abrimos un objeto y esto era imagen vale y dentro de imagen tenemos la url vale pero cuidado la url viene como ruta relativa por eso no se me está pintando la imagen la url viene desde barra un loas desde la ruta relativa de strappy entonces tengo que ponerle lo que es la ruta inicial la parte del http a cada uno de los elementos bien pues voy a poner aquí en este caso voy a hacer http s dos puntos barra barra no es http normal no hemos montado en en protocolo http localhost dos puntos 137 esto sería barra y esto sería la parte de estática esto lo voy a poner entre comillas y aquí le sumo recordad que esto como está dentro de los corchetes esto es una sentencia gavascript válida aquí estoy concatenando una cadena de caracteres más una variable en este caso ahora sí me debería estar pintando las imágenes y no me las está pintando a ver por qué porque le he puesto una barrita además no pasa nada corregir es de sabios esta barra me sobra ahí estamos recibiendo las imágenes todo guapérrimos y guapésimos perfecto pues vamos a pintar el resto de los datos a ver bien texto alternativo venga vamos a poner vamos a utilizar las cosas para lo que son aquí vamos a poner el nombre de la persona contacto punto y en este caso era nombre creo que la habíamos puesto ahora comprobamos nombre vale donde nombre de usuario aquí ya utilizamos las llaves contacto punto nombre teléfono dejamos el literal teléfono y ponemos el teléfono contacto punto teléfono y el email lo mismo en este caso en el email vamos a poner por ejemplo una href vale con un mail to y aquí dentro vamos a colocar una sentencia javascript entonces vamos a poner href y esto lo ponemos entre comillas y le sumamos un contacto punto email y aquí ponemos otra vez entre llaves como literal contacto punto email vale lo que estamos haciendo es generar el enlace para el mail to y que se nos abra cuando cliquemos sobre él creo que ya está todo vamos a ver perfecto ahí tenemos ahí tenemos y todo estupendo vale bueno la maquetación se podría mejorar pero funciona si cambiamos de categoría laboral personal ahí está Mario ahí estoy yo estupendo todo funcionando bien una vez llegados a este punto que vamos a hacer si os dais cuenta cuando cargamos laboral y personal ya nos está cargando los datos de diferentes categorías pero bien si yo cojo y voy a la home no me carga absolutamente ningún contacto pues eso es una de las cosas que queremos discriminar en este caso en nuestro componente si yo te paso la home que mi ruta estaba considerada o se mandaba a lista contactos component cárgame todos los contactos sean de la categoría que sean y si te filtro por categoría píntame lo que ya estás haciendo que es pintar los contactos por categoría así que vamos al lío ¿qué tenemos que hacer aquí? bien tenemos que ir al app component y vamos a tener que discriminar entre la ruta que estamos recibiendo este activate root ocurre cuando yo estoy pasando la categoría por la ruta pero cuando yo no le estoy pasando la categoría por la ruta esto está fallando fijaros yo voy a la consola voy a home y me dice oye que es que espero una categoría y tú no me la estás pasando con lo cual yo no puedo hacer yo no puedo hacer petición con la categoría que tú me has pedido al servicio correspondiente y entonces me falla la promesa vamos a ver cómo solucionamos esto lo que vamos a hacer es detectar la ruta que estamos con la que estamos trabajando y para ello vamos a utilizar vamos a servirnos de router console .log dis.router router tiene una propiedad que es url que me dice en cada caso la url relativa que estoy manejando fijaros aquí me está diciendo home vale y si voy a laboral e inspecciono aquí me está diciendo categoría 1 es decir siempre recibo la ruta que es esto es una cadena de caracteres que tengo que hacer pues si en mi caso en dis.router url incluye la palabra categoría entonces pinto por categoría y si no pinto todos los contactos vamos a hacerlo si dis.router url como es una cadena de caracteres aplico la función includes y le pregunto si tiene la palabra categoría si la tiene entonces realizo lo que yo ya tengo estipulado que es detectame la ruta vale hazme la petición al servicio y llename el array de categorías si no else lo que voy a hacer es una petición de todos mis contactos y para ello necesito un método dentro del servicio que me traiga todos los contactos vamos a montar la petición y luego vamos al servicio dis.arraycontacts vale que es lo que quiero llenar tengo que llamar a dis.agenda service punto get all contact no le pasa ningún parámetro porque voy a obtener todos los parámetros y ya está una vez que yo tenga esto evidentemente esta función vale va a ser una promesa que está dentro del ámbito de esta otra función luego tengo que ponerle una wait aquí y un async aquí como este array de contactos ya lo estoy pintando en mi template vale no debería darme ningún problema si yo creo correctamente esta función en el servicio así que vamos a ello vamos a servicio get all contacts no recibe ningún parámetro y simplemente retornamos vamos a ponerlo aquí dos puntos retornamos una promesa de tipo contacto array bien abro return dis.httpclient punto get contacto array y hago una petición voy a copiar este template de aquí arriba dis.url cierro el template y aquí le tengo que pasar contactos vale si recordáis si le pasaba localhost 1337 1337 barra contactos me devolvía toda la lista de contactos y esto lo convierto en una promesa tu promes bien si esto ha funcionado correctamente ahora cuando yo cargue home me debería cargar una lista completa de contactos vale me está diciendo que mi ngoninit no puedo devolver void porque está devolviendo una promesa perfecto vamos a ver ahí estoy pintando categoría 1 categoría 2 categoría personal también se sigue pintando y si voy a home perfecto ahí está pintando todos los contactos absolutamente todos ahora por seguir trabajando con directivas y por acabar con el vídeo de hoy vamos a darle unos estilos diferentes a cada contacto se me ocurre que para trabajar por ejemplo con directivas de atributo vamos a darle un borde a cada card dependiendo de un color en función de su de su de su categoría laboral o personal así que voy a ir al componente voy a ir a la hoja de estilos del componente y voy a determinar que la categoría laboral va a tener un border color border color le voy a poner green y la categoría personal va a tener un border color tomato vale simplemente ahora bien vamos a intentar utilizar otro tipo de directiva ya que hemos visto la estructurada vamos a utilizar la directiva de atributo en este caso cuando pintamos cuando pintamos la card bien esta card tiene un borde un elemento que si yo por ejemplo le aplico aquí laboral vamos a aplicárselo todos deberían cargar veis con borde verde bien ahora lo que quiero es que esto sea laboral o personal dependiendo de si el 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 contacto es de una categoría u otra bien como me encuentro dentro del del ámbito del ng for y puedo sacar cierta información vale voy a sacar la categoría de cada elemento vamos a ver si el componente el array de contactos console punto log dis punto array contactos que información me devuelve me devuelve ocho elementos y un elemento tiene que tener por aquí categorías id imagen nombre slack teléfono pues tiene una red de categorías a las que pertenece y tiene en este caso una categoría vale que como podrían ser varias porque un contacto podría digamos pertenecer a varias categorías en este caso no en el digamos en el ejercicio en el que estamos no ocurre así porque cada contacto pertenece únicamente a una categoría pero tal como lo tiene montado Strapi un contacto podría pertenecer a más de una categoría vamos a hacer lo siguiente vamos a recoger la categoría el categorías .id del elemento cero de cada uno de los de los de los contactos para pintar el borde bien entonces vamos a lista de contactos componen html y vamos a recorrer cada contacto y vamos a utilizar una propiedad una directiva de atributo en este caso va a ser ng class como es de atributo tiene que ir entre corchetes bien esta esta propiedad esta directiva perdón recibe un objeto json ese objeto json recibe como primer valor vale la clase que debería pintar laboral vale o con dos puntos y el valor y personal vale como funciona esto si yo a esto le pongo true y a esto le pongo false como veis el ng class lo que hace es discriminarme si están true todos son verdes vale y si está al revés todos son rojos entonces lo que tengo que encontrar es una igualdad que me devuelva true o false para que esto se cumpla cuál es esa igualdad pues que contacto punto categorías punto id sea igual igual a 1 bueno triple igual a 1 en este caso contacto categorías id ahí me están fallando ahora porque es el 0 el elemento 0 del primer elemento del array quiero coger el id 1 y lo mismo ocurriría si esto es igual igual a 2 que es lo que pasa que esto no se puede dar en el mismo ámbito ¿por qué? porque si contacto categorías tiene id 1 es laboral y si contacto categorías tiene id 2 es personal y esto hace que unos se me pinten en rojo y otros se me pinten en verde repito ngclass es una directiva de atributo que recibe un objeto ese objeto lo que hace es recibir todas las clases que podrían estar disponibles para ese div yo lo que hago es ponerlas y a los dos puntos a la parte de dato del objeto le asigno una igualdad que si se cumple me devuelve true y si esto es true se pinta este elemento y si no es true no se pinta este elemento entonces tengo que encontrar algo que en este caso me permita discrepar o diferenciar entre elementos y con esto hemos acabado con el tema de directivas ¿qué nos queda? para vosotros va a ser una semanita lo que os queda para mí van a ser unos minutos porque voy a terminar de grabarlo ahora nos queda trabajar con este buscador por nombre darle a buscar y que me devuelva los datos del correspondiente búsqueda por nombre y ahí vamos a utilizar el componente que hicimos propio en Strapi donde modificamos el propio funcionamiento de Strapi para tener un endpoint que me devolviera los contactos por nombre espero que os haya gustado no mováis de la silla porque vienen curvas hasta otra chicos para el que es embalen los datos y para el la silla que es que es y la silla que es la silla Gracias.